La creación del padrón de usuarios de telefonía móvil obligará a más de 124 millones de usuarios a registrar su huella digital, iris, facciones del rostro y tono de voz para obtener el servicio. Supuestamente para evitar secuestros y extorsiones cometidos a través de celulares desde las cárceles, cuando una solución sería reforzar el bloqueo de las señales en los penales y usar tecnología de manera efectiva contra la inseguridad. Así, con la aprobación del padrón, de inmediato llovieron las acciones de inconstitucionalidad porque la medida resulta desproporcionada. ¿Quién nos garantiza que nuestra información no caerá en el mercado negro? Estaremos expuestos al robo de identidad y sus consecuencias, pero además constituye violaciones a la privacidad y a los derechos humanos, porque quien tenga esta información te tendrá controlado, fichado y ubicado en tiempo real al más puro estilo autoritario y dictatorial de países como China y Venezuela. Entonces, ¿cuál es el objetivo real de tener los datos biométricos de los mexicanos?